Y esto es otra cosa y ya está. Vale. Estos son los gratuitos de esta semana. Vale. Lo voy a pasar ya por aquí. Vale. Yo ya estoy logueado. Vale. Y este ya. Esto es un juego que están repitiendo. Gracias a Restart. Pues que me ha avisado y que me lo pasa toda la semana. Podéis obtener en vuestra cuenta de Peak Game. Vale. Lo voy a hacer justo ahora. Ya que estamos liados. Apunto el horario. Que es. Y luego lo saco para YouTube. 1.52. Más o menos. Vale. Voy a estornudar. Perdón. Perdón. A ver si puedo bajar esto. Vale. Y ya está. Voy a poner aquí un poco de música. Para aprovechar el tirón. Y ya está. Desde aquí. Desde el que le hemos retomado. ¡Pum! ¡Joder! Vale. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Aquí tenemos Surviving Mark. Vale. Y podéis obtenerlo. Vale. Pero sí que regalan un DLC. Creo que me ha dicho el compañero. No. Que también lo tengo. También lo tengo. O hay más. Gratis. ¿Este de aquí no lo tengo? Lo tengo. Y ya está. Pues este lo repitieron en su momento. En 2019. Si no recuerdo mal. Creo que pasó el compañero. Lo pasó diciendo que era en 2019. ¿Vale? Sí. En 10 de octubre de 2019. Ya lo pasaron. Y lo podéis obtener totalmente gratuito. Si no lo habéis pillado en su momento. Están repitiendo ahora juegos que ya pasaron en su momento. Pero bueno. Ahí está. Lo podéis obtener. Otro que podéis obtener. Esto voy a abrirlo aquí. Es este de aquí. ¿Vale? Que se llama... Krayta Starter Edition. No sé si se parece un poco Fornite. ¿Un poco? Me cago una mierda. Yo creo que es igual. Que por lo visto. Pues ya lo tengo. No sé cuándo lo he obtenido. Pero. Ahí está. Lo podéis obtener también. Yo todo esto lo dejaré en la descripción. Si lo estáis viendo en YouTube. Y pues. Para la gente de Twitch. Pues no sé dónde ponerlo esto. En Epic Game. Ponéis en el buscador. Krayta. Y ya está. Mientras voy a iniciar. El juego otra vez. Que lo he cerrado sin querer. Y ya está. Otro juego que podéis obtener. Bueno. Juego. El DLC. ¿Vale? Se llama Minion Master. Que este está en Steam. Si le dais a DLCs. Este es un DLC. Si ya había obtenido el juego. Lo podéis obtener. ¿Vale? Aquí está. No sé. ¿Cómo acceder a los DLCs? Este dinero requiere el juego. Si eso está claro. Este sería el juego. Que es free to play. Pues ya está. Y el DLC sigue gratis. Aunque cuesta 12 euros. Y medio. Lo podéis obtener. Todavía. Totalmente gratis. Y el último de todos. No lo carga. Pero es. En la página de FX. Interactive. Creo que era. Empire. ¿Algún Empire? No recuerdo. No recuerdo cuál era. Pero el link. Por lo visto. No recuerdo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está, y podéis obtenerlo totalmente gratis. Estos son los cuatro juegos, bueno, dos juegos y dos DLC, bueno, tres juegos y dos DLC que podéis obtener este día jueves. Yo luego cogeré este tramo, este tramo del directo.